Panadería San José, toda una tradición en Romita, 40 años a su servicio, trabajando las 24 horas del día, durante todo el año, para llevarle directamente del horno a su mesa, lo mejor para su paladar. Les ofrecemos el más sabroso pan de temporada, y para sus fiestas, los mejores cuernitos, baguette, bolillitos, empanadas, etc. Estamos a sus órdenes en las siguientes direcciones, Hidalgo, número 9, Allende, 35C, y Peñaranda, esquina con Carrillo Puerto. Contamos con servicio a domicilio, pedidos al teléfono 745-2207, y le ofrece también su salón para fiestas San José, ubicado a la salida a San Clemente. La elegancia, renta de sillas, mesas y manteles. Atiende Lorena Castro Sánchez, en Valle del Sol, número 28, Colonia, Valle Verde, frente al DIV. Teléfonos, 432-758-0258. Celular, 432-749-5882. La elegancia, todo para sus eventos sociales. Aquí, en Romita. Informativo, la roncha del bají. Informativo, la roncha del bají. Bien, pues ya estoy de regreso nuevamente cuando son las 8 con 41 minutos. Doña Güera, ¿ya lista para la medicina? Bueno, en Acámbaro, Guanajuato, más de 50 ejidatarios de Tocuaro se plantaron desde la mañana del viernes en los terrenos que se ubican a un costado de la colonia Valle de Acámbaro, donde se construirá el CECITEC para protestar porque se está construyendo en un terreno que aseguran es suyo. Los campesinos aseguran que no dejarán que se construya hasta que se dé el resultado del litigio. El alcalde, René Mandujano Tinajero, dijo que hasta el momento no han recibido ninguna notificación de que los terrenos tengan problemas legales. En el lugar se presentó la mesa directiva del ejido de Tocuaro con el comisariado José Luis López Castro, el secretario Javier López Suárez, el tesorero Luis Guevara y el presidente del Consejo de Vigilancia Javier López. Uno de los campesinos dijo, nos están invadiendo las constructoras, construyen y sacan permisos de todo, queremos que esto se vea legalmente para que se venda, nosotros no podemos regalar nada, ya los tiempos pasaron. Esto dijo Noé Rangel, un ejidatario de Tocuaro. Bueno, pues yo creo que sí, de por sí el campo ha estado siendo desplazado cada vez más. Y pues el crecimiento demográfico requiere que se construyan escuelas, clínicas, hospitales y muchas obras de servicio a la comunidad. Pero es cierto, ¿verdad? Los ejidatarios ya no están como para estar regalando, ¿verdad? Como dice este señor. Bien, pues vamos a ver qué sucede más adelante. Ojalá y tengan... Sí, este, ¿verdad? A veces esos terrenos no, ya no son, este, utilizados para siembra. Pero esto debe tener también su trasfondo, ¿verdad? De algunas negociaciones se tuvieron que haber hecho con anterioridad, porque nadie, ninguna autoridad puede llegar y nada más a la brava decir, no, pues aquí voy a construir tal cosa, ¿verdad? Tiene que haber detrás alguna negociación previa para que se pueda hacer algo así. Una nota que a lo mejor no les va a gustar a muchos, ¿verdad? Y les va a dar tristeza. Destruyeron más de 100 envases con alcohol. Esto sucedió en Dolores Hidalgo. El coordinador de fiscalización, Cirilo Álvarez Morales, el día de ayer acudió al relleno sanitario para destruir más de 100 envases de bebidas alcohólicas que fueron decomisadas recientemente en lugares y eventos donde no se contaba con los permisos correspondientes. La construcción, la destrucción de los envases que contenían alcohol fueron llevados al relleno sanitario para que posteriormente una máquina concluyera con el proceso de demolición de los más de 100 envases decomisados, ¿no? Una gran pérdida, ¿no? Bueno, pues así están las cosas con estos, este... Con estos señores. Por otra parte... Una nota que tiene que ver con el gobernador, ¿verdad? El gobernador del Blanquiazul. Esto también en Dolores Hidalgo. El gobernador Miguel Márquez Márquez dio a conocer que comenzarán a implementar revisiones en las carnicerías a efecto de atacar el robo de ganado en la zona norte de la entidad. Tras reconocer que este fenómenos delictivo se ha incrementado en esta parte del Estado, el mandatario señaló que en estas ocasiones también se logrará el decomiso de carne de dudosa procedencia. Bueno... Muy bien. Ahora vámonos con otra nota. Esta también tiene que ver con salud. Arranca la veintidósava, la primera semana de la salud, el sector salud, que representa el municipio de San Diego de la Unión. Ya está listo para las acciones de la primera semana nacional de salud. Del veintidós al veintidósava, muy bien. Pues alguien tiene que hacer sus actividades. Alguien tiene que trabajar, ¿verdad? Y ojalá también aquí en nuestra... Aquí en nuestra querida Romita, ¿verdad? Haya pues también actividades, activismo, ¿verdad? Se viene la Semana Cultural también. Se viene nuestro Día del Niño. Y no olviden que Radio Romita estará, pues, llevando a cabo un evento para festejar a los pequeños. En este evento participarán, pues, varios de los patrocinadores de Radio Romita. Así es que, pues, les avisamos para que, para ese día, domingo 27 de abril, por ahí a las, de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, se llevará, se estará llevando a cabo este evento. Y están invitados, cordialmente invitados todos, ¿verdad? De las comunidades de aquí, de Cabecera Municipal. Están invitados, todos Romita están invitados, ¿verdad? Que participen y se entretengan y se diviertan con los concursos que se llevarán a cabo. Algunos regalos para los niños, gente de negocios de aquí, de Romita, van a estar, pues, participando, ¿verdad? Con donación de juguetes y de algunas, de algunos otros, este, objetos, ¿verdad? Pues, ahí los estaremos esperando. Así es que no lo olviden. Por otra parte, apoyan a microempresarios en Pénjamo, con créditos de 180 millones de pesos. Pues, esto de los créditos, esto del apoyo a los empresarios, a los microempresarios, pues, se ha generalizado, ¿verdad? Aquí en Romita tampoco puede pasarse por alto. Por otro lado, las actividades que desarrollo económico y a cargo de Lupita Martínez, se están llevando a cabo también este tipo de apoyos económicos para las personas que quieran iniciar o que están por iniciar algún pequeño negocio. Bueno, pues, se les está dando, pues, las herramientas necesarias para que puedan iniciar su pequeño negocio. Hay varios que han sido aprobados, ¿verdad? Carniceros, algunas cocinas, hay también herreros. No sé, ahí hay una gran variedad. Así es que para las personas que están interesadas, pues, acudan a Peñaranda número 31, donde les darán mucho mayor información sobre qué hacer para adquirir un apoyo para las herramientas que necesitan e iniciar su propio negocio. Bueno, pues, ahí los van a esperar, ahí los estarán esperando con la información que necesitan. También en otra, tenemos algunas otras notas, como la de un alcalde que no quiere renunciar. Dice Guanajuato, San Felipe. Ayer por la tarde, Perla Leticia Silva Robledo y su esposo Víctor Manuel Bisuet Monjarrés, quienes fueran acusados de extorsión por el alcalde Federico Velásquez, interpusieron una denuncia por abuso de autoridad, lesiones y lo que resulte, en contra del primer edil, la expresidenta del DIF, Teresa Ontiveros Carranza, y del director de Seguridad Pública, Roberto González Ávila. Entrevistado en Guanajuato horas antes de que se informara de la denuncia, Ezequiel Velásquez descartó la posibilidad de solicitar licencia al cargo, luego del escándalo, porque la empleada del DIF, acusada de extorsión, denunció descuentos ilegales por parte de la esposa del alcalde, quien optó por renunciar a la presidencia del DIF municipal. Bueno, pues, a veces, verdad, estas cosas no quieren, no se quisiera que sucedieran, pero, pues, desgraciadamente la tentación, o quien sabe, verdad, este, o a veces es mucho el trabajo, yo creo que se hace, que buscan la manera de cobrarse también, de algún modo, verdad, que se yo. Bueno, vamos a pasar a un corte musical, y continuamos más adelantito, cuando son las 8.51. Yo te quiero, de verdad, muñequita, muñequita, te lo pido, vuelve a mí. Cuántas veces he querido que estés tú, porque nunca he tenido a nadie más. Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti. Muñequita, 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 yo te quise, yo te quise, de verdad. Muñequita, 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 fue mi vida, fue mi vida, una ilusión. Cuántas veces he querido que estés tú, porque nunca he tenido a nadie más. Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, muñequita, yo te quise, de verdad Muñequita, muñequita, fue mi vida, una ilusión Muñequita, muñequita, yo te quise, de verdad Muñequita, mi muñequita, fue mi vida, una ilusión Megacable llegó a Romita, sí, la mejor TV de paga ya está en tu ciudad Con los mejores 105 canales, la mejor programación para toda la familia Con mejor calidad de imagen y sonido 100% digital Aprovecha y contrata en el mes de mayo con cero pesos e instalación inmediata Estamos ubicados en Allende 27, Colonia Centro En Megacable, conectamos tu vida Aplican restricciones Atardecer Ranchero Un programa musical con sabor a nuestro México Escúchenos de 6 de la tarde a 8 de la noche De lunes a viernes por el 103.5 en la banda de FM Y por www.radioromita.com.mx Señal generada desde Romita, Guanajuato, México Con proyección internacional para todo el mundo Un sombrero de charro moldeo Luego formó las escuelas con luna y estrella Y así a mi tierra Applebuy te ofrece ensaladas, bocadillos, sándwiches, baguette Papas a la francesa y tus bebidas favoritas en calle Peñaranda Applebuy, patrocinador de Radio Romita Panteón Particular La Purísima Patrocinador de Radio Romita Está a tu alcance A 100 metros de Romita Por el camino a San Clemente Radio Romita agradece su patrocinio A Panadería San José Pan Casero Rossi Centro de Nutrición Rossi Materiales Martínez Pomada La Española Centro de Apiterapia Respuesta rápida Los Cafetales Applebuy Mister Video Romita Mega Cable La Roncha del Bajío A la Notaría Nº 15 de San Francisco del Rincón Con el licenciado Eric Javier Torres Fernández A la Asociación Civil Providencia de Romita Con gestión de escrituras A Barrotes Las Palmas Al Centro de Computo del Coliseo Al Centro de Computo del Coliseo Y a Publicaciones Días Con servicio de perifoneo para su evento O cualquier comunicado a la comunidad Radio Romita lo invita muy cordialmente a formar parte de estos patrocinios Escucha Radio Romita por el 103.5 de FM Y por www.radioromita.com.mx Transmitiendo con proyección internacional Para todo el mundo A Barrotera y Autoservicios Las Palmas Vendemos más Porque damos más barato Y nos preocupamos Por mejorar el servicio Ubícanos en Calle Caldeo Navarro Nº 3 A un costado De la Escuela Primaria Revolución Mexicana Las Palmas A Barrotera y Autoservicios Patrocinador de Radio Romita Informativo La Roncha del Bají Informativo La Roncha del Bají Bien, pues antes de retirarme de este segmento noticioso Quisiera darles una última información Y se trata de nada menos que Que los PRIistas están en modo de espera ¿Por qué? La convocatoria a elección del presidente estatal del PRI Tendría que salir esta semana Pero lo más probable es que sea hasta la siguiente Por Consejos de México La presidenta provisional Ana Berta Silva Solórzano Y el secretario regional del CEN Fernando Moreno Peña Solo estarían esperando a que pase la visita del presidente Enrique Peña Nieto Que será el viernes En tanto, cada uno de los involucrados sigue su propio script Los enviados del CEN con sus entrevistas Y los aspirantes con su promoción Entre estos Del que menos se ha hablado es de Jaime Martín Estapia Y es el que puede sacar algún truco extra de la chistera Se le ve como el más débil Frente a Alejandro Lara Rodríguez Y a Santiago García López Lo cual es cierto Es un escenario normal A diferencia de ellos No tiene de su lado a ningún sector u organización priista Y por eso va a sufrir incluso Para reunir 1.200 firmas de consejeros políticos Para poder registrarse En eso anda Aunque antes de tiempo Y con formatos no oficiales Martín Estapia es subsecretario de Operación Política De la Secretaría de Acción Electoral del CEN Pero su fuerza en Guanajuato No es muy significativa Tiene amigos y seguidores Desde aquellos viejos tiempos De cuando fue presidente estatal del PRI Pero pocos de ellos consejeros Y su principal hazaña Será lograr el registro En un escenario de polarización Sin embargo Martín Estapia Tendría dos opciones O fortalecer una eventual impugnación O intentar erigirse como alternativa Ambas son un volado Pero no le queda de otra Bien, pues ahí tienen ustedes Hagan sus pronósticos Ya hay tres gallos Está Jaime Martín Estapia Está Alejandro Lara Rodríguez Y Santiago García López Así es que hagan sus apuestas Y échenle Bien, pues son las nueve con un minuto Y me despido de este segmento No sin antes amenazar Con encontrarnos el día de mañana Mañana tendremos más información Bueno, pues es todo Muchas gracias Y que la pasen bien Tómense su cafecito a gusto Y doña Güera Ya tómese la pastillita Buenas noches Última vez No tienes tiempo No estés pensando en el mando No tienen que encantar Pero he hecho todo Todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Lindos ojos verdes Todo, todo Todos los recuerdos Todo, todo Los bellos momentos Todo, todo Lindos ojos verdes Todo, todo El fuego de su cuerpo Todo, todo Tu sonrisa Todo, todo Agradecemos su amable sintonía Muy buenas noches Y hasta mañana En una emisión más Del informativo De la roncha del vacío Diamond Diamond Yo creo que esto De la roncha del vacío En una emisión más De la roncha del vacío De la tierra Siguientes Escuchas desde Romita, Guanajuato, México La superestación Radio Romita Con los mejores locutores del momento Programas de entretenimiento Información local, nacional e internacional Radio Romita La radio diferente Tu radio ya tiene una nueva frecuencia Radio Romita Siente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio Radio Romita Estás escuchando La radio diferente Si necesitas asesoría jurídica en cuestión de colones irregulares Estructuración de tus predios, lotes y casas La asociación civil Providencia de Romita Deliciaga Te apoya Estamos ubicados en calle Rocha Número 21 En la zona centro de esta ciudad Pan casero Pan casero Rosy Patrocinador oficial de Radio Romita En una panadería Hicieron fiesta los panes Cada quien con su pareja Le entregaron bonito al baile Pomada española Desinflama y alivia el dolor del reumatismo Pomada española Para golpes, contusiones y raspones Pomada española Descongestiona y desinflama las vías respiratorias Pomada española De venta en todas las farmacias Pedidos de mayoreo en comercial veterinaria y forrajera en calle Aldamba número 6 Teléfonos 7452180 Aquí en Romita En Romita Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes Les saluda a su amigo, servidor y admirador Freddy Hernández Transmitiendo desde Romita, Guanajuato, México Muy bien, pues ya estamos aquí Un día más, ¿verdad? Y vamos a irnos con el primer tema musical Porque ya tenemos algunas peticiones Vamos con Ana Gabriel Simplemente Amigos Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si crea que llegando la noche pide un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pide un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Y despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Cuánto daría por gritarles nuestro amor Y decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Y que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor